Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Y esta vez no estoy solo, sino que me acompaña Mint. Hola a todos, ¿qué tal están? Gracias en serio por la invitación y bueno, hoy estoy aquí acompañando a Jonathan en este video Smash. Y el día de hoy, hoy toca Samus. Wow. Samus es una casa de recompensas más ruda de la galaxia. Usando un traje especial, con la tecnología, permite ejecutar acciones acrobáticas. Va tras unas formas de vida llamadas Metroid, a través del universo. Aunque básicamente eso es una época... Eso es raro, porque pues solamente lo que es el Metroid simplemente se va a hacer del primero y del primero y del tercer juego. Sí, y como ven, Samus ya ha participado en casi todos los juegos de Metroid. Bueno, en estos momentos se ven como que ha participado en Metroid, Metroid 2, The Return of Samus y Super Metroid. Metroid 2, Game Boy, Game Boy y Super NES respectivamente. Aunque básicamente se me hizo raro que nunca hubiera un Metroid para Nintendo 64. Pues sí. Y eso fue extraño. Yo pensé que había un Metroid de 64, aunque en un momento no me di la tarea de buscarlo. Cuando solía jugar en Metroid. De hecho, básicamente Nintendo estuvo en desarrollo de un Metroid para el 64, pero lo cancelaron totalmente y pasaron a GameCube y la saga Prime. Sí. O sea, básicamente lo que iba a ser la saga Prime, iba a ser en el 64 finalmente. Pero, por los problemas y las malas ventas, se fue a la ñunga. Imagínate. Como que el Metroid Prime, como que es como un shooter en primera persona. Algo así como tipo Halo. De hecho. De hecho. Aunque pues obviamente mantiene algunas de las mecánicas que tenían los primeros Metroid. Eso es lo interesante de ellos. Exacto. La Morphosfera, el rayo de carga, el rayo de enganche. O sea, habilidad. El Carlton Barrena. La habilidad es latente, es que ha tenido... Sí. O sea, todas esas habilidades... Se quedaron en los Prime. Sí. Aunque todavía estoy esperando que Nintendo diga el GameCube 3, 4. Sí. Hasta no lo van a hacer. Se están demorando mucho. Oye, pues es que lo dijeron en 2017, ya estamos en 2019. Sí. ¿No han dicho nada? Pues sí. Y ahora vamos a la acción. Y ahora vamos con Samus en el nivel normal. Y por cierto, estoy practicando con Samus por fuera de cámara. Vamos a ver cómo me va. ¿Listos o no? ¡Allá vamos! Ahora nos enfrentaremos a Link. Kevin, ¿no es algo nuevo de enfrentarse primero a Link en Smash Bros? Sí, exacto. Todos los personajes se enfrentan a Link en Smash Bros. Toma Link. Link recibió un rayo de carga... Muy carga. Un rayo de carga. Un disparo de carga. Y, bueno, fallé en el salto en Barrena. Y... Yo a veces me quedé. Yo... Me quedo quieto esperando a que el oponente se acerque y... ¡Sas! Con un rayo. Le doy. Samus es más que todo como... Sniper. ¡Jumper! ¡Jumper! Sí. Más bien. Exacto. Aunque, obviamente, lo que estás escondiendo estás en frente de él, pero lo vas a atacar cuando se te acerque. Y cuando hace la burla, como que estuviera recargando su cañón. Y hemos ganado a Link sin ninguna baja y sin daño. A pesar de haber fallado el salto en Barrena. Ahora nos enfrentaremos... Ahora nos enfrentaremos al ejército de Yoshis. A los 18. A los 18 Yoshis. Contra... Me encanta el escenario del Yoshis. Sí. Basado en el Yoshis Story. Sí. Algún día voy a traer ese juego a mi canal. Algún día. Y yo también. Pero no voy a importar cómo hizo. No hizo dos, no estoy loca. Yo he subido el Yoshis Story. El primer juego con la participación de Yoshis fue el Yoshis Story. Digo, el Yoshis Island, que diga. Sí, el Yoshis Island. Sí. Que el Yoshis Island ya lo subí yo al canal ya hace un tiempo. Pero el Yoshis Story no lo he hecho. Sí. Y dos Yoshis de un solo salto en Barrena. Dato curioso. Inclusive, aunque lo pongas en... En Beri Hat de la batería de Yoshis es muy sencilla. Los únicos que se está complicando en Beri Hat son... El Goax, que es el que sigue. Y... Y el Tom Tom Gigante. Sí. Sin mencionar a Samus. No sé, yo diría que es más de Mañas la misma Samus. Y por cierto, he derrotado a Yoshis con el Rayo Agarre. Aunque he fallado muchos tiros. Muchos ataques. Pero bueno, sigo con mi racha de sin bajas. Aunque he perdido... Aunque he recibido daño. No, pero al final el no da machos nada más es puntaje extra para el final del encuentro. Probablemente no vayas a desbloquear a Capitán Falcon con Samus. ¿Eso es mi nivel de falta? No, me falta Luigi. Pero tal vez lo haga por fuera de cámara porque... Luigi se desbloquea con... Luigi es con Break the Tagger. Sí, con Break the Tagger. Hay un personaje en específico con el cual no tengo la paciencia necesaria para subirlo... El modo Break the Tagger. Juan, es que lo que pasa es que los Break the Tagger son complicados. En especial el de Yoshi. Sí, es el que más me costó. Y por supuesto, no me voy a enfrentar a Luigi con Yoshi porque es más difícil... Su ataques no son más difíciles de ejecutar. Aunque se ha roto Yoshi para hacer daño con el abajo ya... Está roto porque haces casi 40% de daño. Creo que me equivoqué en ejecutar el rayo de carga con Fox. ¿Por qué? Por su escudo. Y listo. La bomba casi no hace daño. Y... Bueno. No apunte muy bien con el caparazón. Pero una patada sí le acerté a Fox. Y ahora con el rayo agarre. Lo ideal para enfrentarse a Fox con Samus es usar el rayo agarre las veces que sea posible. Sí. Sí. Aunque eso se dejó no sirve mucho en marijas porque esquiva los locos. Eso sí. Por lo menos hubo dificultad normal. Empezando con Mario. ¿Qué? Empecé con Mario y desbloquea Ness. Y con Donkey Kong, aunque haya perdido una vida, logre o haya perdido, haya conseguido un continue, desbloquea Jigglypuff. Es que Jigglypuff nada más es este, pasar el, el, el modo normal, o sea, nada más este, pasarlo, en cualquier dificultad te sale el Jigglypuff. Sí. Aunque hayas usado un continue. Sí. Así es. Menos mal que Mario no, no, no había necesidad de usar continues. Aunque haya perdido, bueno, eso ya está en el primer capítulo de Super Smash Bros. Mario, por lo visto como que es como mi main de Super Smash, y ahora sigamos con el siguiente. Yo, yo voy a estar en mente, este, mi main es Link. Ah. En el primero, es Link, pero tengo diferentes main en cada uno de los diferentes. Sí. Creo que, a Link, también jugué con este personaje, pero, como con Donkey Kong, no, eh, me he recibido un continue. Hmm. Entiendo. Sí. Donkey Kong, eh, sus movimientos son, mmm, muy, sus ataques son muy lentos. Aparte que ya está, que es muy grande, te apete. Sí. Además de eso, o sea, además, sus ataques bajan buen daño. Sí. Entonces, se justifica el hecho de que sea lento. Especialmente su puñetazo gigante. Se justifica que sea lento. Sí, se justifica que sea lento. Sí. Contra Link, no, 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 no se puede ejecutar la estrategia de quedarse quieto. Sí. Con Mario, sí, la he ejecutado en una bestia, ah, está meando bolas de fuego. Ah, y he logrado... Código, las... ¿Y? Las cosas, eh, son más difíciles de lo que parece cuando las ejecutas ya, ya limpio, o sea... Sí. si así es ahora nos enfrentaremos a los hermanos mario con nes a por ciento la primera vez que vi a mario cuando jugué con mario no pensé que ese mario era wario por su color sí pero por lo menos no no tiene el aspecto de waluigi por lo menos es que para ese momento no era de la tienda sí sí toma porque es un malo no me equivoco igual y apareció más adelante más adelante de este sitio en mario tenis y la memoria creo yo o por lo menos por lo menos no no de hecho ya había parecido inclusive hasta el mail para interés y entonces he conseguido una una bonificación de buen amigo porque nes estuvo ya no ha caído a luigi no sé a cuál de los dos no me acuerdo a cuál de los dos vencí de último con el rayo de carga el disparo de carga sí y ahora vamos con un pokémon la gotita más famosa de japón pika chú pika chú como que vamos en pika pika sí toma radio de carga y lanzamiento lo he combinado muy bien creo yo sí menudo combo disparo de carga más el agarre aunque pikachu interés sí no no apunté muy bien bueno no no me caí menos mal oh oh me recibió un vinosaur no podría ser semejante mala suerte que entrase un vinosaur chiquín bueno al menos no te recibió un electro exacto el electro es puede mandar a volar aunque sea donkey kong hasta un donkey kong hablando de roma ahora voy a recordar la estrategia sniper ah por cierto olvide mencionar que esa musa parece su entrada es como la de super metro y la del punto de guardado super metro y ah por cierto mis compañeros son kirby y nes falle falle otra vez menuda puntería tengo me quedo ahí quieto tranquilo y claro el martillo bueno el martillo de donkey kong y con eso lo derroté ¿te suena la música del martillo? es del donkey kong de nes bueno de las arcades más que nada sí aunque pues obviamente hay algo muy curioso en ese juego de donkey kong ya que pues en la versión de nes desaparecieron 50 metros y cuando pasas 25 metros te pasan directo 75 metros y eso como de que dije ¿cuá? y en 50 metros ¿dónde quedó? básicamente es su ciudad de la versión de arcade por cierto hablando del arcade ese arcade también ha aparecido en en donkey kong 64 esta es arcade sí en el tercer nivel del juego sí en donde ya en el mismo nivel que rescatamos a chonky kong y ahora ya puede ser entonces ya puede ser entonces deberíamos tener la anquilla tiny pues sí y ahora vamos al siguiente ese me te cuento que me que me ha costado mucho lograrlo uis ups menú a puntería si no lo ejecuto muy bien bueno me tiro al vasillo y ya lo dejo caigo en el boquete ya está y ahora vámonos ya bueno alcance bueno bueno tocará queda esperar la siguiente vuelta para poder montarme en esa plataforma perfecto y ahora vamos a subir solamente nos queda dos plataformas hay una con dos discos de estos que el cual bueno lo pasé perfectamente gracias a la morfosfera y ahí viene el desafío final tan cerca y tan lejos nos enfrentamos a un grupo de kibis espero no perder la vida contra ese grupo lo malo de este agarre es que es lento bueno por lo menos el de link es rápido y ha perdido una vida bueno venganza es a mumus ah bueno fallé uy tengo que cuidarme me bueno voy por la pokeball aunque me salga un goldin ah no me salió un blastoise y me quedo uy bueno cuidado con este bate porque me puede dar muchos problemas hay un kirby sin habilidad copia y ese pikachu recibió su la estrella lo cual tengo que huir de él hasta que se acabe oh oh un encambre de vidriels pero lo logré vencerlo con el caparazón rojo como que no vaya a completar un sin perdia de una sola vez samus pero samus haran sabes que el nombre completo de samus es samus haran yo no sabía por decirme de hecho que puede solamente es muy este aunque tengo que hacer una cosa curiosa estás jugando con samus ahora si y hoy que estamos grabando esto es el 6 de agosto si hoy es el aniversario de metroid no lo sabía ¿del metroid del metroid del nes? es que básicamente o de la saga como tal del metroid del nes ¿quién del nes? de lujo ¿sí? 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 el aniversario de metroid aunque no lo haya subido hoy sino que lo suba como unas semanas como ven estoy grabando por adelantado por si acaso si y bueno otra cosa las animaciones de metroid no son tan vistos como los de lane of Zelda o los de pokemon o los de pokemon como básicamente es este cuban juntos tanto Zelda como metroid es el de más importancia Zelda si por eso metroid se ha quedado muy relegado si incluso no sé hace dos años o uno fue que se hizo es que un hashtag de samus return que por cierto lo encontré en un let's play de uno de un youtuber de nicaragua de albert hay que decir que básicamente se encuentran cosas interesantes eh de metroid o sea la saga metroid es muy buena pero pues ahhh sí aún no es eh te cuento que aún no he completado no he no me había pasado ningún juego de metroid interesante la verdad es que pues obviamente los juegos de metroid son son llamativos por el simple hecho que tienen historia de fondo que muchas te ganan muy profundas y te atrapan te enganchan diré que yo casi nunca había jugado metroid hasta 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 que cumplí como quince o seis años me metí en la saga metroid de lleno por cierto como que cuando estaba ya era el turno de metroid estaba pensando en ti para que hiciéramos una colaboración no no me imaginé la verdad sí sí eh he visto completamente las to o sea me me parece interesante o sea que me invitas solamente cuando estabas usando Samus sí y ahora vámonos uis parece como si se hubiera desmanitado el rc rtc lo doy a ver si se te escucharán en el vídeo oh oh ups uis estuvo cerca tirar a mario a meter mario no es cosa fácil no más sencilla porque es más pesado el nombre mario si en ver y que antes es un dolor totalmente de cabeza sí es un fastidio total vamos a ver qué pokemon me saldrá ahora espero que no es bueno me salió chancy vamos a bueno te puedes juntar a items interesantes en caso de él y algunos dos ultrativos pum acabo de pisar la mina y cayó interesante listo listo de finis go pues no es fácil pasarme hay que decir que no es fácil pasar así sin daño no es fácil pasar así sin daño el pikachu me siguió más bien el modelo podrigonal de pikachu no se puede ya saber de cuál es ese estilo de cual luchador con solo ver sus movimientos el de joshy me recuerda ese es como lo de la película de mario live action joder esa película es tan mala mala malicia sí es que mario es más viejo que luigi por dios bowser por dios y luego los goombas por favor pues sí esas cabecitas esas cabecitas en serio que mierda pues en serio what a hell que estaban pensando en ese momento pues sí por lo menos las series de tele del super mario de hacer los dibujos animados bueno ay eso eso lo salvó en serio o sea esos tipos de dibujos animados fueron los que salvaron la oficina de mario porque si no más se fue a mantener la de action granadita mario menos no estaría donde está exacto y por cierto se los dijo en serio hablando de mario como que hay una hay de ahí se armó la polémica de de del supuesto sombrero de to que el cual resulta que es parte de su cabeza el champiñón bueno lo sí había escuchado de había escuchado de él pero pues obviamente se se escucha tan loco sí y aunque salieron más rumores exactamente después de que salió la coronita profanadora pues recordemos eso que de super mario brothers sí es aquí sí hay muchas imágenes de ese tipo sí y y por cierto como que ya mañana ya ya llegan noticias de pokemon espada de escudo espada de escudo según esto se tiene que filtrar algo pero a ver sí sí durante porque pokemon espada de escudo ha estado muy por debajo de la mesa que obviamente eh a a a mi punto de vista yo no me compraría pokemon ni espada ni escudo por el simple hecho de las cosas que están haciendo entonces no sé si se está viendo muy truculento este esta última versión eh contra enemigos múltiples como que el salto en barrena es bastante poderoso aunque dice eh otra cosa de este ataque screw attack o cosas por el estilo no sé qué significa eso pero lo entiendo como salto en barrena toma muchos la conocen como como screw attack muchos con salto en barrena y eso es por las opciones que tiene el el este tipo de cosas entonces uy me creo que voy a hacer otra partida con continue es posible oh oh uy la pistola es peligrosa y alguien recibió un daño de la pistola ah uy me dio el el Yoshi de la película parece como si me hubiera ah continuo Dios mio bueno hay que decirlo después de eso ya no quisieron hacer otra película de Mario pues si al ver ese Yoshi me recuerda a eso bueno no lo he visto pero ha habido posts en redes sociales sobre eso especialmente twitter no 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 que yo vi esta película muchas veces cuando en mis tiempos no se se ha o sea te estoy hablando de 1997 Hay 7.128, que la pasaban muy seguido, pero por lo que antes era Disney Weekend, antes de que se volviera Disney Weekend. Uy, eso es lo cerca. Me acabo de hacer un salto en barrenas con el costo explosivo. Fue un suicidio. Y ahora a coger el matillo. Suicidio colectivo, ese, ¿qué? Ahora, vamos a ver si todos se acercan, se atreven a acercarse. Oh, yo me acerco a ellos y los pillo de salto. Ah, por cierto, el de Kirby, bueno, el costo que se parece a Kirby, no sé por qué se parece a Kirby, si parece más como un acordeón. Sí, porque el que es más bonita es este... Jigglypuff. Bueno, Jigglypuff, tanto Kirby como Jigglypuff comparten ciertas facciones. Oh, oh. Me suena nada de perder una vida. Uy. Pupsi, pupsi. Vamos. Que nadie... Uy. Solo a mí se me ocurre irme por el del martillo. ¿Algo químico? Sí. Siempre ir por el del martillo. Sí. Aunque para ir por el del martillo, Jigglypuff hizo muchas veces por un ataque de carga. Oh, oh. Uy, eso estuvo cerca. ¿Por qué? Por poco me caigo. Y ahora, el mayor desafío de todos. Ay, Juan. ¿Adivina cuál es? ¿Ah? Empieza con M y termina con D. Bueno, una empieza con M y termina con R y otra comienza con H y termina con D. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Máser. Créanme a... Han. Oh, Lord. Ya. Sí. Quería que lo adivinaras. Pero... Bueno. No pasa nada. Ya, pero Máser cambia es muy sencillo. Sí. ¿En Smash, al menos? En este Smash es sencillo. Ya cuando... Cuando se ha acompañado en Crazy Hand. Güey. ¿Qué? ¿Eso es el melee? Sí. Eso ya... Es... La patidez. Es fácil. Es... Lo más difícil. Es más fastidioso, Crazy Hand. Sí. Oh, oh. Fuse la bomba en vano. La bomba no... De Smash no causa mucho daño. Ni tampoco las de Link. No, es muy... Este... Muy disminuido el daño. Lo más curioso es que... Causa más daño un bombón que la bomba de Link. Es que la bomba de Link también es muy... Muy meh. Sí. Y por cierto, como que... Yo creo que la bomba que hace más daño en las Smash es la de Smash Ultimate, la bomba de Link, adulto, porque ahora sí ya es más mejor del... La del Brazos de Wild. El Brazos de Wild. Sí. Bueno, después de todo, son bombas remotas. Sí. Y como que ya todos los de los personajes, los participantes de Zelda, han venido de juegos distintos. Y por supuesto, hablo de Ganon, de Ganon, Zelda y Link. Zelda de Alien Big Green World, Link de Brazos de Wild y Ganondorf de Ocarina of Time. Parece que el Ganon ya no van a utilizar ningún personaje. No van a tener Spike de Twilight Princess. No, ya dijeron que no saquen el Ganon de... El Ganon, que es el de... El de... El de... Creo... Creo que no lo voy a sacar. El básico es que quien necesitas matarlo abajo del minuto y medio. Lo cual es bastante difícil, considerando que es dificultad normal. Yo lo haría en dificultad fácil o muy fácil, pero nada. Prefiero pasar con todos los personajes en modo normal. Y si no logro para desbloquear a Capitán Falcón, cuando ya esté grabando, lo intentaré por fuera de cámara. Aún me faltan personajes. Y lo de Luigi, sí o sí, voy a desbloquearlo por fuera de cámara. Y lo malo de Capitán Falcón es que tienes que pasarnos rápido y además no ser continuo. Exacto. Así como con Ness en el modo normal. Que por suerte lo he logrado. Ness básicamente. Ness es de normal para arriba con tres vidas máximas. Sí, aunque haya perdido una vida con Mario. No hay problema mientras no sea continuo, está bien. Pues sí. Una buena sorpresa. Voy a pasar los créditos así, rápidos. Pero es que quién se pone a ver los créditos, la verdad. Por cierto, como que hay un actor de doblaje que dobla la voz de Mario y Luigi. Charles Martinet, si acaso. Así es, también hizo la de Wally y la de Wally y Luigi. Ya después del 2004. Después del 2004 agarró ambos personajes. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide de activar la campanita. Y tampoco se les olvide de pasarse por el canal de Mint. En la cual... Lo vas a dejar aquí en la descripción. Sí, lo vas a dejar no solo en la descripción, sino en las tarjetas, y en la pantalla y al final del video. Excelente. Mint, sube... Gracias, en serio. La mayoría de los Netflix de Mint es de juegos retro. Sí. Aunque la... Mi asocialidad. Sí, aunque algunos son directos. Sí, ahorita me estoy enfocando más en directos. Yo también estoy subiendo como serie retro. Interesante. Sí. Sí. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao. 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 Chao.